Un grupo de profesores jubilados que simpatizan con el movimiento de la sección 22 instaló una mesa de información en el kiosco del Parque Juárez con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las razones por las cuales el Magisterio Oaxaqueño se está movilizando. Somos un grupo de maestros jubilados, como ya quedó establecido. Tenemos aquí instalada en este Parque Juárez una mesa de información. Lo que nosotros estamos haciendo como maestros jubilados es dar información a la gente del por qué los maestros se encuentran en lucha, por qué los maestros suspendieron clases desde hace casi tres semanas, por qué los maestros se encuentran en plantón en Oaxaca. Estamos haciendo una serie de volanteos, estamos dándole información a la gente a través de volantes, estamos dándole información a la gente a través de este equipo de sonido muy modesto, muy pequeño, pero que por lo menos alcanza a escucharse en todo el Parque Juárez. Además, aprovechó la ocasión para pedir el apoyo de la población en general mediante la donación de víveres, los cuales serán enviados a los profesores que se encuentran en el plantón del Zócalo de la Capital del Estado y quienes están en la Ciudad de México. Sobre lo del 26 de junio, bueno, hay una convocatoria ciudadana, una convocatoria donde se está convocando a la gente que quiera para concentrarse el domingo 26 de junio en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, para protestar por esta ola de reformas que nos están perjudicando y nos están sumiendo en la miseria. Como nunca, desde hace muchos años estamos viendo unas condiciones económicas totalmente deplorables para el pueblo de México. Estamos viendo despidos, no solamente amenazas de despido en el Magisterio Nacional, estamos viendo que ha habido despidos en Pemex, en CFE y otras industrias paraestatales, ¿verdad?, que tienden a desaparecer precisamente porque esa es la intención del gobierno que encabeza Peña Nieto, entregar todas estas empresas a la iniciativa privada, sea nacional o sea extranjera. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.